La reforma energética aprobada en el Congreso de la Unión abre la puerta para que las mineras puedan explotar el gas no convencional en sus territorios sin pasar por una licitación. Las concesiones mineras que representan hoy la mitad del territorio nacional tienen el esquema de explotación más parecido a las licencias recién aprobadas para el sector energético. La experiencia con las mineras extranjeras en México enciende los focos de alerta sobre cuáles son las condiciones que podrían venir con una apertura energética similar. Un estudio elaborado en noviembre de este año por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, concluye, México es un paraíso fiscal para las mineras. El estudio se centra en una comparativa con Canadá, de donde provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en el país. Las cifras del estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, son claras. Allá pagan 16% de impuesto y 30 dólares por hora a sus trabajadores. Aquí erogan el 0.004% al gobierno y los empleados deben conformarse con 3.26 dólares por hora. El potencial de México en la minería lo ubica como el primer productor mundial de bismuto, el tercero en plata, el quinto en plomo y el sexto en molibdeno y zinc. Luego de una serie de reformas mineras que abrieron la industria al capital privado entre 1982 y 1996, las mineras canadienses controlan la mayor parte de la industria en México. Con la reforma a la ley ejidal en 1992, pudieron comprar los terrenos para sus minas. Esta ley permitió una apertura total a los extranjeros que tuvieron como candado lo mismo que ahora se les pone en la reforma energética. Solo debían registrar sus empresas como una sociedad mexicana, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción a que todo su capital fuera extranjero. Los ejidatarios, hasta entonces dueños absolutos de las tierras, pudieron desde entonces enajenarlas, rentarlas, asociarse entre sí con el Estado y con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Aunque la Procuraduría Agraria debe por ley asesorar a los ejidatarios sobre las condiciones de estos contratos y los riesgos de vivir cerca de una mina, el informe asegura que, en la práctica, no ha intervenido en la mayoría de los casos. En estas condiciones, México inició una explotación privada que ahora representa el 2% del PIB. Su inversión ha representado 16.700 millones de pesos durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Los principales estados mineros son Zacatecas, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo. Los mineros extranjeros tienen 7 de cada 10 minas instaladas en el país, según la Cámara Minera de México, CAMIMEX. Los canadienses son mayoritarios, tienen 207 empresas y 74% del mercado. Le sigue Estados Unidos con 43 empresas, China con 8, Australia con 6 y Japón con 5, según información del Sistema Geológico Mexicano. Después de la apertura se han registrado en el país 857 proyectos mineros, la mayor parte, 206 de ellos, están en Sonora. Le sigue un número de proyectos Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y Zacatecas con 66. Algunos de ellos están a cargo de mineras nacionales, las más importantes son Grupo México, Industria Peñoles, Frisco y Autlán.